Muy buenos días. Bueno, saben ustedes que con el tema de la enfermedad de Terelu Campos la gente está recordando algo muy esencial, algo que debería ser tenido en cuenta porque están diciendo, vaya, resulta que cuando sufres una enfermedad de verdad en Telecinco son todo palmaditas, te arropan, pero profesionalmente te dejan, vamos, te marginan. Sin embargo, si te inventas una enfermedad resulta que al final acabas incluso hasta presentando el sálvame y acaban dejándote soltar todo tipo de bombas y petardos. Sí, por supuesto, estoy refiriendo al señor Kiko Hernández al cual está siendo muy mencionado en estas últimas horas, en estos últimos días en redes sociales porque están recordando de Kiko Hernández. Toma ejemplo. Mira a Terelu. Terelu no tiene que inventarse ningún tipo de enfermedad desgraciadamente para ella. Y tú, en cambio, que te las inventaste que eso en cualquier otro trabajo sería fruto para que te pusieran probar marisco, que te pusieran en la puerta del INEM porque no se puede jugar con algo tan grave como una enfermedad. Y ahí está. De colaborador estrella, de presentador y a poco que ustedes me apuren acaba siendo director de Sálvame, sustituyendo a David Valdeberas. Y si no, al tiempo. Así que nada, ya sabemos cómo funcionan las cosas por Telecinco, por Medeset, por la Zórica de la Tele, por Sálvame y por esos mundos de Yupi. Si te inventas algo, programa. Que tienes, sufres una enfermedad. Oh, pobrecita, pero la arrinconamos. Así funcionan esos fantásticos mundos. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz lunes.